Hola imparables, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, creo que es uno de los mejores y en el que estoy más emocionado. Finalmente se ha cumplido mi sueño y quiero compartir con todos ustedes. Todavía no está del todo o del 100% finalizado, pero quiero mostrarles mi primer entrenamiento, mi primer gimnasio. Algo con lo que sueño en bastantísimo tiempo. Recuerden que en el 2011 yo entrenaba en un académico de estudiantes en el sótano. Y pues así fue evolucionando y ahora tengo mi gimnasio que poco a poco lo iré implementando. Justo con todas las herramientas que necesito para transformarme, hacer los vídeos para ustedes, que fue una gran motivación para hacer este gimnasio, para no estar rentando gimnasios, tocando puertas, permitiendo que me dejen grabar. Así que dije, al diablo, invirtamos en un gimnasio que a fin de cuentas me va a ayudar bastante a ustedes también, ¿cierto? Chicos, quiero que ustedes me acompañen en este entrenamiento, les voy a dar un breve tour. El gimnasio no está listo porque me faltan los discos. Mañana me van a llegar, así que ya no pude aguantar de la emoción. Estuve limpiando todo y pues voy a hacer un entrenamiento solo con mancuernas, solo con un ejercicio de dominadas que hice una variación obviamente con peso, con mancuernas, pero todo es con mancuernas, chicos. Así que para aquellas personas que solo tienen mancuernas pueden realizar fenomenales entrenamientos. Quiero que me acompañen en esta rutina y pues algunas palabras les voy a dejar a continuación después del vídeo, agradeciéndoles bastante por su apoyo. Bueno, como ustedes sabrán, tengo una frecuencia de entrenamiento de cada grupo muscular cada tercero o cuarto día. Es torso y pierna, uno de los mejores planes de entrenamiento que yo recomiendo para todos ustedes. De igual manera, cuerpo completo, empuje al y pierna, son entrenamientos de frecuencia alta, lo que tú necesitas. Entonces, empecé con solo mancuernas, como les dije, haciendo un empuje horizontal con mancuernas en banco plano, en vez de prese de banca porque no tengo discos, hice con mancuernas moderado, pesado, de 6 o 8 repeticiones, calentando obviamente poco a poco, incrementando el peso. Gracias. 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 En este entrenamiento implementé simplemente una técnica muy buena que me encanta bastante que es la drop set o peso en decremento, que al finalizar la última serie bajas un 15 o 20% y haces más repeticiones de 6 a 8. En fin, eso prácticamente me encantó bastante. Apliqué en el entrenamiento de pecho y de espalda y pues al finalizar este entrenamiento, este ejercicio de press de pecho con mancuernas en banco plano, fui a hacer un ale vertical, mejor dicho, que es dominadas con peso. Pero en este caso yo mandé a hacer especialmente un agarre neutro abierto, un agarre neutro cerrado, porque me gusta mucho más y es mucho más seguro para mí, para mis codos, para mis hombros, hacer agarre neutro. Incluso un poco más abierto, porque los codos están hacia adentro y no están apuntando hacia afuera, hiriendo tu manguito rotador y otros músculos muy importantes. Entonces estamos a salvo y prácticamente golpeamos lo mismo que son los dorsales, las alas como muchos llaman. Entonces a mí me encanta hacer el agarre abierto, es decir, en neutro y también cerrado. En algunos casos también hablan de las monedas clásicas, pero no tan abiertas como les dije. Sí, incluso tengo un rango de movimiento mucho más abierto. Entonces al finalizar este ejercicio lo hice con peso, obviamente, de 6 o 8 repeticiones con una mancuerna. Pues obviamente hice el peso en decremento, pero sin peso. Y hice de 6 o 8 repeticiones, estaba fatigado, ustedes se harán cuenta que no saqué mucho. Bueno, después de esto me fui a un empuje vertical y ahí hice el empuje horizontal. En este caso hice press de pecho en banco inclinado a unos 35 a 45 grados. Entonces en vez de ese lo puedes meter, yo que sé, press de hombros. Pero yo enfoqué un poco más en lo que es el press de inclinado porque en sí, en este press ya trabaja en los hombros frontales. Y no quiero darle más trabajo del normal. Entonces de igual forma aquí hice de 8 a 10 repeticiones con un peso moderado, bajo, para empezar con mi primer gimnasio. Y obviamente me fue muy bien. Aquí no apliqué lo que es el peso en decremento porque apliqué en el primer ejercicio de pecho. Al finalizar este ejercicio, obviamente, ya no calenté porque ya estoy caliente desde el primer ejercicio. Fui a hacer lo que es un remo, es decir, un ale horizontal porque hice vertical que son las dominadas. Coman cuerna, es serrucho o puedes realizar que es pegado al pecho en la banca que enseñé bastante. En fin, es un remo horizontal. Obviamente lo hubiese hecho también con la barra, pero también con los discos. Hice con mancuerna, me da los mismos resultados, individual, excelente. Cuidando la forma, el rango de movimiento. Como ven ustedes, yo incliné una banca para que pueda apoyarme ahí y que tenga un rango de movimiento mucho más alejado hacia el suelo. Lo cual pueda ayudarme a contraer mucho más los dorsales. Entonces es un ejercicio muy espectacular y me gustó bastante. Aquí también hice el peso en decremento por simple gusto. Me encantó bastante en este ejercicio ya que las mancuernas están a mi disposición, pues, sin que nadie se las haya llevado. Esto es un sueño de otro mamado, ¿verdad? Tener sus propias mancuernas porque tú vas a ir en el gimnasio y te las roban. Esa fue otra motivación también. Bueno, después de este ejercicio ya paso a los auxiliares. Y quiero que presten mucha atención. Como no tenemos trabajo de lateral medio, perdón, de hombro medio, medial, en términos incorrectos dichos, pues aquí puse el ejercicio que es levantamientos laterales, pero en banco inclinado para atacar mucho más la curva lineal, que es justamente lo que ataca al hombro medio, ¿no es cierto? Porque muchos nos olvidamos, damos solo enfoque a lo que es el frontal, con un empuje inclinado, horizontal, pero nos olvidamos de hacer justamente un movimiento lineal. Es por eso que apego mi pecho a la banca con las manos ligeramente hacia adentro para atacar mucho más esa zona. De igual forma, después de este ejercicio la hice con 6 libras, con 6 kilos mejor dicho. Y aún así fue bastante, como pueden ver en el primer intento, es una forma no tan completa. Así que como no tengo mancuerna todavía más baja de ese peso, pues cogí un disco de 2.5 por lado, hice 15 repeticiones y me fue muy bien. Después de este ejercicio tengo dos auxiliares de brazo, que no son obligatorios porque trabajamos con mancuerna y press de pecho, perdón, dominadas para bíceps. Entonces aquí metí por gusto también el predicador concentrado, que es un ejercicio de codos hacia adelante para la cabeza corta de los bíceps. De igual forma, de 12 a 15 repeticiones para ubicar tus articulaciones, excelente, me encantó, lo puedes hacer junto o individuo con mancuerna. Después de este pasé a un ejercicio de tríceps, que es sobre la cabeza. Codos sobre la cabeza, que es extensiones o press francés sobre la cabeza, con una mancuerna individual, me encanta. Puede ser con copas, de igual forma, pero me gusta mucho más trabajar de forma individual porque sí corrijo mi forma y mis codos no se van hacia afuera. Entonces, prácticamente eso fue todo mi entrenamiento. Puedes agregar un ejercicio más para tus trapecios o deltoides posteriores. Puedes levantamientos inclinados o encogimientos. Remos, no te recomiendo que es muy fuerte para tus codos. Entonces, prácticamente ese fue mi entrenamiento. Simple, grano, excelente. Y cuando tenga los discos voy a meter mucho más ejercicios de explosividad, otros ejercicios novedosos. Prácticamente me parece espectacular. Voy a comprar ligas para meter más variaciones. En fin, chicos. Acompáñenme al turco del gimnasio y les agradezco una vez más por su ayuda. Bueno, lo primero que adquirí en el gimnasio fue una jaula. Una jaula para poder hacer varios ejercicios. Ya sea el press de banca, press de banca inclinado, declinado, el press sobre la cabeza, sentadilla frontal, sentadilla trasera. En fin, todos los ejercicios compuestos puedo hacerles en esta jaula. Incluso mandé a ser un poquito más ancha de lo normal, más larga. Y con una barra de dominadas que tiene varios agarres. Que es la garra tradicional, abierto, neutro, cerrado. En fin, lo que yo necesito para transformar mi espalda. Prácticamente ahí está todo. También voy a mandar a hacer todavía para pegar a la jaula abajo un, es decir, como un estuche para la barra. Para guardarla ahí y poder hacer ejercicios de remos con barra individual o laterales. En fin, todavía estoy haciendo eso en la fábrica de metal. Después cogí un predicador. Me encantó bastante. A mí me gusta el predicador. Soy un fan de eso porque me gusta ser concentrado. Me gustan los ejercicios de bíceps que van por delante, los codos hacia adelante. Para la cabeza corta me gusta bastante. Puedo trabajar con mancuernas, con ligas, con barra Z. En fin, es una máquina que me gusta bastante. Adquirí dos bancos. Un inclinado que obviamente se cambia los movimientos. Un banco recto para hacer varios ejercicios si es que estoy haciendo super series. Después también adquirí lo que son dos barras olímpicas. Una barra que es con estabilidades para hacer levantamiento olímpico y crossfit. Que tienen los rulimanes. Otra barra que es del culturismo. La tradicional que aguanta bastante peso también. Aunque no levanto mucho peso. Pero bueno, los discos aún no me llegan. Mañana les voy a indicar si es que me llegan todavía. Ya me dijeron bastante porque son 300 kilos de peso. Y pues tengo ahí la barra de fondos. Estas son las paralelas. Tengo un cajón para hacer los saltos explosivos. Otros movimientos para quemar un poco de calorías. Tengo también mancuernas de 10 a 40 kilos. Lo suficiente para mí. Yo no levanto más de 40 kilos de mancuernas. Así que por ahora está muy bien. 10 a 40 kilos. Me faltan las más chiquitas. Las de 1 a 5 kilos que son necesarias también para poder hacer movimientos de aislamiento con buena forma. Por ejemplo, ese de levantamiento yo hago con 4 kilos, 5 kilos. Entonces, porque hay que hacerlo muy bien hecho. Entonces, también tengo la plataforma que hice para hacer peso muerto. Que es prácticamente fácil. Tengo dos barras Z. Una barra que es en W. Aquí en Ucrania venden. Es en W. Para hacer agarre neutro. Espectacular para bíceps. Tríceps sobre la cabeza. Es francés de forma saludable. Y pues prácticamente tengo todo eso actualmente. Lo que necesito yo para transformarme. Me gusta también. Estoy un poco adentrándome en lo que es los TRX. Esas ligas voy a comprar para hacer algunos entrenamientos funcionales. Y prácticamente está todo. Quisiera adquirir en el futuro una máquina de polea. Que es multifuncional. Han visto que es para hacer esto. Aperturas y pues extensiones. Pero no es urgente. Prácticamente eso es todo chicos. Y estoy muy feliz. Ha sido mi sueño durante varios años. Ustedes han sido testigos de esto. Y pues se venden solo videos aquí desde ahora. Desde el gimnasio de Imparable. Que lo hice el color tomate. Como es el color de Imparable. La página web. Todo. Entonces me gustó bastante chicos. Estoy muy feliz. Les agradezco bastante. Este ha sido un sueño que realmente yo lo tenía. Pues desde hace mucho tiempo. Y pues invertí en esto. Para ustedes. Para mí. Y para toda la comunidad que pueda tener tutoriales. Entrenamientos directos en YouTube para todos ustedes. Les agradezco bastante. Por ser mi familia. Por ser imparable. Esto es suyo. Esto es mío. Si vienen a Ucrania. Bienvenidos de acá a entrenar conmigo. Completamente gratis. Y les vamos a estar cobrando por entrenar. Como muchos hacen. ¿No es cierto? Entonces. Vengan a mi casa. Son bienvenidos. Porque ustedes. Me han abierto su corazón. Fuerte abrazo chicos. Y manténganse en forma. Te Edison. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!